Se da la partida de la sexta carrera. Larga última, el número cuatro, Tierra Viva. Busca la punta por fuera, la tordilla, Taglia, Tela. Y de inmediato va sacando tres cuerpos. Cushari en el segundo lugar. A cuerpo y medio, a tercera, Luna, Regente. Cuarta, cuerpo y medio, lo hace Salvina. A continuación, se aprecia a Siena Leidy. Y última, Tierra Viva. Pasan por los ochocientos en la punta, Taglia, Tela por dentro. Y Cushari, a cabeza por fuera. A cuerpo y medio, Luna, Regente, tercera. En el cuarto lugar, a cabeza, Salvina. Quinta, Siena Leidy. Y última, cuatro cuerpos, Tierra Viva. Están en los seiscientos por fuera, Cushari va dominando. Le va sacando una cabeza de ventaja. Por dentro, Taglia, Tela en el segundo lugar. A cuerpo y medio, tercera, Luna, Regente. Gira la última curva. Entran a la recta, Taglia, Tela nuevamente por dentro. Y a cabeza, Cushari por fuera. A dos cuerpos, tercera, Siena Leidy junto con Luna, Regente. En los últimos trescientos, Taglia, Tela por dentro. Y a cabeza, Cushari por fuera. Descuentan los últimos doscientos. Taglia, Tela por dentro. Una cabeza, medio cuerpo, Cushari en el segundo lugar. Taglia, Tela se va separando. Un cuerpo, cuerpo y medio. En el segundo lugar, en la meta para Tierra Viva. Llegaron, tercera, Cushari, cuarta, Luna, Regente. Luego, Salvina y al fondo, Siena Leidy. Gana la sexta carrera, el número seis, Taglia, Tela. Con la monta del jinete, Ángel Menéndez.